Música Efectivamente, en primer lugar, señalar que estuvimos presentes en una buena parte de la realización de la Conferencia Internacional del Trabajo que aún se está llevando a cabo en Ginebra, en Suiza es el máximo evento de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y de ahí destacamos lo siguiente que pudimos verificar y hacemos la denuncia pública de que la Organización Internacional de Empleadores como expresión de los intereses de los grandes capitales transnacionales en consonancia o en coordinación con los gobiernos de las grandes potencias fundamentalmente del G8 están intentando que la Conferencia Internacional del Trabajo establezca unas pautas dirigidas a flexibilizar las normas internacionales del trabajo en materia de seguridad social están procurando crear condiciones para que el próximo año la Conferencia 101 la Conferencia Internacional del Trabajo número 101 se pronuncia por una recomendación que flexibilice específicamente el Convenio 102 en materia de seguridad social eso significaría que en los países donde se han establecido conquistas importantes en materia de protección social se echarían abajo como ya se viene haciendo en Grecia, en Europa en España, perdón en Francia, etc. en la Terra eso en el marco de una estrategia global de los grandes capitales para descargar el peso de la crisis económica del capitalismo sobre los hombros de los trabajadores y de los pueblos del mundo y específicamente en Europa donde esto se está tratando de realizar con la legitimación internacional entonces este es un primer aspecto en segundo lugar el nuevo político hoy ha considerado varios temas que están en el orden del día de la situación política en Venezuela como es la situación de los apagones que se han producido últimamente en Venezuela con los efectos negativos que esto genera para la economía para la sociedad una situación muy grave que nosotros nos lleva nos lleva al Partido Comunista de Venezuela a plantear una vez más la necesidad de que la CorpoELEC y sus empresas pasen a un nuevo modelo de gestión donde los trabajadores y trabajadoras jueguen un papel determinante en la dirección de los procesos del sector eléctrico nosotros hacemos el llamado a que los trabajadores y trabajadoras en las empresas eléctricas se constituyan en el Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras auténtico Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras con la autonomía y el carácter democrático que les permita jugar un papel decisivo en los cambios que necesita el sector eléctrico en Venezuela para ponerse al servicio del país porque nosotros estamos considerando que como ya es opinión generalizada de distintos sectores aquí estaríamos en presencia de un saboteo interno además por supuesto de problemas en la planificación del sector problemas de falta de mantenimiento preventivo muchas instalaciones y componentes del sistema eléctrico pero estamos observando elementos que nos estarían indicando la presencia del saboteo interno que lleva a esta situación en ese sentido nosotros además de plantear la necesidad de que nos trabajemos en un papel decisivo en el establecimiento de un nuevo modelo de gestión del sector eléctrico también apostar por una mayor participación popular profundizando y siendo muy coherentes con la aplicación de la ley orgánica del sector eléctrico en función de que se establezcan con mayor fuerza con mayor protagonismo las mesas técnicas de energía mayor participación de las comunidades de nuestro pueblo organizado para ejercer una vigilancia una contraria sobre el sector eléctrico y poder actuar con suficiente efectividad para impedir la recurrencia de actos de sabotaje creemos que también es necesario investigar la actitud y la actuación de los gerentes de las empresas eléctricas y de manera muy especial señalamos que debe actuarse frente a gerentes que han estado vinculados a empresas transnacionales eléctricas como por ejemplo la transnacional ICE la sigla no sé cómo se produce exactamente inglés AES que tuvo la propiedad de la electricidad de Caracas cuando fue vendida a esta transnacional norteamericana hay gerentes vinculados a esta empresa transnacional todavía y otros gerentes que no son afectos al proceso revolucionario y que tienen un papel decisivo allí en la posibilidad de que se estén sucediendo estos elementos tan negativos como son los apagones tan graves en el occidente del país y en otras partes de Venezuela en segundo lugar hemos analizado un poco estamos en proceso de análisis acerca de la violencia sindical en Guayana condenamos los hechos de violencia sucedidos allí que han generado lamentables pérdidas de compañeros de trabajadores de algunas empresas específicamente lo que sucedió hace poco en Ferrominera de Olinoco ya antes habían sucedido otros casos nosotros creemos que lo que está aquí sucediendo es que se ha sustituido la práctica de la democracia sindical donde los trabajadores y trabajadoras afiliados a sus sindicatos son decisivos para que estas organizaciones estén al servicio de los trabajadores se ha sustituido esa práctica de la democracia sindical por el ejercicio cansteril de cúpulas de cogollos sindicales que no atienden los intereses de los trabajadores sino los intereses particulares de ellos mismos y de algunos otros sectores extraños a los intereses de la plaza obrera nosotros nos pronunciamos porque en primer lugar frente a la actuación de mafias sindicales de diversos signos no solamente de signos contrarrevolucionarios también hay actuaciones de las gasteriles de grupos que se dicen bolivarianos pero en la práctica por supuesto es una práctica contrarrevolucionaria porque están haciendo daño al proceso y están haciendo daño al empuje que debe tener la clase obrera para hacer un papel de vanguardia en el proceso de cambio nosotros creemos que es necesario la actuación de los cuerpos de seguridad de Estado frente a las actuaciones delictivas de los falsos dirigentes sindicales pero también es indispensable que haya una participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras de Guayana para el rescate y la democratización de las organizaciones sindicales para pasar a una situación donde no se estén matando los trabajadores sino que estén actuando frente a los patrones que estén actuando frente al capital que estén actuando por la transformación de la sociedad por la profundización del proceso de cambio hacia la construcción del socialismo que es el papel que le corresponde a la clase obrera venezolana y de manera muy particular a la clase obrera industrial bueno hay algo que no mencioné que tiene que ver con este elemento general del rescate del movimiento del papel protagónico de los trabajadores y del sector eléctrico que es que nosotros el Partido Comunista de Venezuela está proponiendo formalizar esta propuesta a los compañeros de los consejos de trabajadores del sector eléctrico para que se efectúe en los próximos días un encuentro nacional de voceros y voceras de los consejos de trabajadores del sector eléctrico para analizar con profundidad lo que está pasando allí y se establezca una estrategia desde la clase obrera eléctrica para incidir en el rescate del sector eléctrico y por supuesto neutralizar las acciones de sabotaje que allí se vienen cometiendo en el marco también de la lucha contra las mafias sindicales el Partido Comunista de Venezuela la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras crujilleras vamos a participar en una serie de eventos que están programándose han programado como por ejemplo la Asamblea Nacional de Trabajadores para el 2 y 3 de julio y un encuentro sobre el control obrero segundo encuentro sobre el control obrero que se va a efectuar en el estado de Anzuategui este sábado 18 nosotros esperamos que muchos de estos temas sean debatidos allí para salir con un movimiento obrero mucho más fortalecido moralizado que pueda superar sus debilidades en el terreno ideológico político etc y finalmente el Partido Comunista de Venezuela también por supuesto se pronuncia de manera solidaria frente a la enfermedad que tiene el presidente Chávez y la atención médica que está teniendo en la hermana República de Cuba y nos pronunciamos por la pronta y total recuperación del presidente Chávez para que retome de manera completa el ejercicio de sus responsabilidades aquí con nuestro pueblo eso del vacío de poder que están comentando los sectores de la contrarrevolución bueno no tiene otra intención sino crear un ruido absolutamente necesario absolutamente innecesario porque la constitución en el 234 y 235 establece muy claramente cuáles son las situaciones de faltas temporales si no hubiesen pero además de eso la asamblea nacional autorizó al presidente Chávez para cumplir tareas fuera del territorio nacional permanecer más allá de 5 días de manera que aquí no hay ningún tipo de vacío de poder en la constitución en estos artículos que he mencionado establece que el vicepresidente en ausencia del presidente tiene que cumplir una serie de responsabilidades que le son propias en su cargo en su función no hay en absoluto esta situación en cuanto al pueblo patriótico bueno se vienen efectuando reuniones no hay una situación nueva pero existe el trabajo que ya se había iniciado para la conformación del pueblo patriótico nos pronunciamos en función a favor de que se acelere el proceso se cumpla con acuerdos previamente establecidos en función de que la conformación del pueblo patriótico sea el resultado del esfuerzo común de todas las organizaciones políticas de todos los partidos que las direcciones nacionales tienen acuerdos que permitan en el menor tiempo posible pasar a conformar esa estructura de unidad política de la revolución venezolana de la revolución Gracias por ver el video.